Doctor Cajachao, buenas tardes. Señor Maestra, muy buenas tardes a todos los presentes también. ¿Qué dice, doctor? Señor Maestra, muy buenas tardes a todos los presentes. El defensor público, Aníbal Vicente Cajachao Rivera, con domicilio procesal. En el Jerónimo, los seteos número 441, oficina 202, segundo piso del tambo. Registro del Colegio de Abogados de Junín, 1067, Icacía Electrónica, 19897. Gracias, doctor. Usted está actuando en reemplazo del doctor Anciel. Efectivamente, señor Maestra, que se encuentra de vacaciones. Vamos a reafirmar que usted está ejerciendo el derecho de defensa del señor Luis Gonzalo Martínez Guamán en el presente control de acusación. Vamos a dar inicio a esta audiencia. Habiendo iniciado el control de acusación en su aspecto formal, continuando con el ejercicio de defensa de las partes, vamos a dar uso al doctor Franklin respecto a su patrocinada Mercedes y Dene Calión Romero. ¿Tiene alguna observación formal a la acusación? ¿Prenda su micro, doctor Franklin? ¿Prenda su micro, doctor Franklin? ¿Prenda su micro, doctor Franklin? ¿Me escucha, doctor? Ahora sí le escuchamos. Sí, parece que tenía problemas de conexión, doctor. No le escuché la última parte. ¿Alguna observación formal a la acusación respecto a su patrocinado, doctor? Ninguna, doctor. Doctor Espinosa, respecto a su patrocinado, William Acosta Laimito. ¿Alguna observación formal a la acusación? Ninguna, doctor. Doctor Castro, respecto a su patrocinado, David Moisés Llanco. Ninguna. Doctor Herrera, respecto a su autodefensa, ¿alguna observación formal a la acusación? No. Doctor Herrera, ¿prenda su micro? Sí, señor magistrado. No tengo ninguna observación. Muchas gracias. Doctor Acuña, respecto a su patrocinado. Tengo observación alguna, sí, magistrado. Escuchamos, doctor. No, le indico, señor magistrado, que respecto al control formal del requerimiento, no tenemos observaciones. Gracias, doctor Altez, respecto a su patrocinado. Señor magistrado, ninguna observación. Doctor Orihuela. Ninguna observación, señor magistrado. Gracias. Doctor Quillomo. Sí, señor magistrado. Escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, conforme también se ha plasmado en nuestro escrito de absolución al requerimiento acusatorio, esta parte procesal ha formulado observaciones formales en cuanto a la imputación a mí patrocinada, y en este caso, Silvia Tixi Huamán. Señor magistrado, esta defensa considera que la imputación presentada por el Ministerio Público no es clara ni precisa, porque no se ha especificado la conducta concreta que se le atribuye a mi patrocinada. Así mismo, ¿cuáles serían los elementos de convicción que los vinculen con el hecho acusado, tomando en cuenta que se le está atribuyendo el presunto delito de negociación incompatible? Asimismo, no se expone en el requerimiento acusatorio con objetividad las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. No hay una exposición fundamentada del presunto interés indebido dentro de los hechos que viene presentando el Ministerio Público. En consecuencia, pues, no es posible saber cuál es la participación de mi patrocinada o cómo es que, con esos hechos que viene presentando, es que mi patrocinada se habría interesado indebidamente. Y asimismo, ¿cuáles serían esos elementos de convicción que sostienen tal imputación? Bajo ese escenario, consideramos, pues, no, de que no se está cumpliendo las exigencias del artículo 349 del Código Procesal Penal. Asimismo, señor magistrado, en el caso en concreto, la acusación no cumple con los requisitos que exige el 349 del Código Procesal Penal en los incisos B, C y D. Situación que amerita, pues, ¿no?, que el Ministerio Público realice la aclaración o la corrección a efectos de que se pueda desplegar de parte del recurrente y de mi patrocinada una defensa de cara a poder rebatir los hechos que se vienen acusando en el presente proceso. En ese sentido, señor magistrado, estando, pues, a que se nos viene imputando el presunto delito de negociación incompatible, consideramos que el relato de los hechos debe estar, este, enmarcados, ¿no?, justamente a ese tipo penal para que también y asimismo también los elementos de comisión recabados en la investigación preparatoria puedan respaldar estos, ¿no? En ese sentido, señor magistrado, es de que venimos, este, presentando la observación formal al requerimiento acusatorio en contra de mi patrocinado. Gracias, señor magistrado. Señor fiscal, le corremos traslado dichas observaciones formales respecto a la abogada de la defensa. Gracias, señor magistrado. La fiscalía promueve como pretensión que se declare infundada el control formal presentado por la defensa técnica de la acusada Silvia Tixewamá. Toda vez que, conforme se puede apreciar de la página 40 de la acusación fiscal, la fiscalía ha cumplido con señalar cuáles son las circunstancias precedentes en la página 43, ha señalado cuáles son las circunstancias concomitantes y para luego exponer las circunstancias posteriores en la página 44. La fiscalía, señor magistrado, ha consignado, a partir de la página 40, como circunstancias precedentes, que el 11... ...condición de directora regional de asesoría jurídica, mediante el cual solicita la renovación de la bonificación especial para el personal policial que prestaba servicios a la seguridad del gobernador del Górez Junín en aquel entonces, entre ellos los acusados Záratevía Lobos, Mamán y Cáceres y Perales López. Con este precedente, señor magistrado, se puede establecer que la acusada Tixewamá se le acusa en su condición de directora regional de asesoría jurídica del Górez Junín. Esto está basado también en el memorándum 121-2020 que hemos hecho mención. Hemos señalado el folio y en qué anexo de la carpeta fiscal se encuentra el mismo. Asimismo, también se ha establecido que el 20 de abril del 2020, la acusada de mención emite el memorándum 361. La renovación de la bonificación especial al personal policial, que presta seguridad y resguardo al gobernador regional, la misma que corresponde al periodo de enero del 2020 a fines del mayo del año 2020, por lo que solicita a este despacho emitir una opinión técnica respecto a la renovación de la bonificación especial que en ese momento ya sea aprobada por resolución ejecutiva regional. Además de ello, también, señor magistrado, la gerencia regional de planeamiento, presupuesto de acondicionamiento territorial del Górez Junín, aquel entonces, emite el memorándum 628. Ese memorándum también está adjunto al requerimiento fiscal y por el cual se dirige a la acusada TIC Seguamán. Y también le solicita, se pronuncia sobre la habilitación presupuestaria, conforme se ha consignado en el punto 65 de la página 41 de la acusación fiscal. En este memorándum 628-2020, se puede establecer de que el despacho en mención informa que no cuenta con recursos de libre disponibilidad para atender lo demandado, dado que los recursos están distribuidos en su totalidad. También en este documento señala que se recomienda al área usuaria previa evaluación y priorización de gastos a autorizar las modificaciones presupuestarias en el marco de lo señalado en la norma que se hace mención. ...juntado al requerimiento fiscal, dirigido a la gerencia regional de planeamiento y presupuesto del Górez, a través del cual solicita la modificación presupuestal y por el cual se habilita la suma de 26.000 soles. Luego de ello, señor magistrado, el 29 de abril de 2020 se emite la nota presupuestaria 225, por la cual aprueba esa modificación presupuestal. Y el 30 de abril del 2020, la acusada TIC Seguamán presenta el informe legal 188-2020. La Fiscalía también ha cumplido con adjuntar este informe al requerimiento fiscal, señalando incluso el folio. A través de este informe legal 188, la acusada de mención hace un análisis legal de la normatividad que ya hemos hecho mención y que se detalla en la página 41 en el item 67, sobre la normatividad que ya se establecía a nivel pericial, que se encontraba derogada aquel entonces. Y en mérito a esa normatividad derogada en este momento, opina porque se declare procedente a otorgar la bonificación especial al personal policial que ya hemos hecho mención. Este fáctico también ha estado establecido, señor magistrado, en mérito a la documentación y en mérito al informe de control específico que ha realizado la Contraloría General de la República. Sumado a ello también, en la página 42 en el item 68, la Fiscalía ha cumplido con señalar que el 13 de mayo del 2020 se emite la... Doctor, disculpe, se fue la señal, doctor. ...de establecer de que... Se puede establecer, señor magistrado, el reclamando, creo que se cortó la señal, se puede establecer que el informe legal 188, en el item 68 de la página 42, la acusada de mención, emitió este informe legal y precisamente en mérito de ello se otorga esta bonificación especial de manera retroactiva, es decir, el 1 de enero del 2020 al 31 de mayo del 2020, basado en normas derogadas conforme... Señor fiscal, no sé si puede mejorar su audio, se está entrecortando en su intervención. Doctor, mira, un favor, su audio está fallando, se está entrecortando cada su intervención, doctor. Sí, señor magistrado. La red de internet está inestable en el Ministerio Público. Si me da, por favor, un minuto para solucionar y cambiar de moda, por favor. Continúe, doctor, porque no... Correcto, señor magistrado. Conforme se había señalado... No, hay que cambiarle de moda, doctor, porque la señal se está cortando a cada momento. En la página 43, en el punto 69, se puede establecer de que este informe legal 188 que fue emitido por la acusada se basó en normas derogadas. Esto ya está establecido a nivel pericial conforme al contenido del informe de control específico 26.660 del 2022, que ha sido emitido por la Contraloría General de la República. Es decir, no solamente la acusada en mención emite este informe 188, señor magistrado, sino que también visa la resolución ejecutiva regional en mención. Por ello es que la Fiscalía, en mérito a todas estas irregularidades, una de ellas que está basada en una irregularidad detectada en este informe de control específico de la Contraloría, determina en las circunstancias concomitantes de manera clara y sencilla de que a nivel fiscal contamos con certeza para sustentar el 30 de abril de 2020 en la provincia de Huancayo la acusada Tixi Huamán en su condición de directora regional de asesoría jurídica del Borejunín se interesó indebidamente para que presten servicios de resguardo y seguridad al gobernador del Bore en aquel entonces, por cuanto tenía conocimiento de que estos últimos fueron designados por la Unidad de Seguridad del Estado precisamente para brindar ese resguardo y seguridad por el cual volvieron a ser contratados. Además de evidenciar su conocimiento y voluntad de favorecer estos últimos al sustentar este informe legal 188-2020 en normas derogadas y que sirvió de base precisamente a este informe 111-2020. O sea, la Fiscalía que al visar esta resolución y que sirvió de base a las órdenes de servicio que fueron emitidas a favor de estos efectivos policiales se puede evidenciar ser magistrado el interés indebido. Tanto es así de que la Fiscalía también ha cumplido con señalar en la página 43 en el punto 71 cuáles son la técnica de la prueba por indicios con los que contamos para poder sustentar esta imputación y es que básicamente el 28 de abril de 2020 emite este informe 188 basado en normas derogadas se ha señalado cuáles los alcances de la misma y de qué norma se trata como el Decreto Supremo 137-90 el 014-91 y el 97-PCM y además una resolución ministerial 049-97-PCM también se ha podido evidenciar en el punto B precisamente de la página 43B que es interés indebido se manifiesta cuando visa esa resolución y y la resolución y la resolución y la resolución precisamente la Contraloría General de la República ha señalado de que esta bonificación especial no procedía y además que fue emitida a través sirvió de base esta resolución ejecutiva regional para que pueda emitirse orden de servicio por un total de 57.500 soles que la misma Contraloría ha determinado de que se trata de un perjuicio patrimonial además también la Fiscalía en el punto D de la página 44 ha determinado cuál es la norma extra penal que ha infringido la acusada de mención conforme se ha señalado nos referimos al artículo 54 del reglamento de organización y funciones del el Gore Junín tanto es así que se ha cumplido con detallar cada uno de los alcances de esta norma además de ello también la Contraloría General de la República en este informe de control específico 26.660 ha determinado que estos funcionarios entre ellos la acusada también han presentado o presentan responsabilidad penal así lo ha señalado este informe de Contraloría respecto de la acusada de mención la Fiscalía considera el señor magistrado de que la imputación contra TIC-Seguamán se incumple los estándares de su claridad y sencillez para entender la imputación que se realiza y básicamente se resume con la acusada eso sería todo señor magistrado para continuar señor Fiscal no sé si puede mejorar su señal tenemos dificultades en escucharle puede cambiar de modem para que pueda ser más viable la audiencia para que sea magistrado ahora mismo lo solucionamos que se realiza con la acusada la acusada y la acusada y la acusada Gracias. 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 El magistrado, la fiscalía se ha vuelto a conectar. A ver, vamos a probar con esa señal, señor fiscal. Doctor Guillomo, respecto a su observación formal, más objetiva puede ser, doctor, para someterlo a contradictorio a forma más específica. Sí, señor magistrado. Señor magistrado, en este caso, habiendo escuchado en este acto al Ministerio Público y tomando, pues, lo que viene señalando en la presente audiencia, hay un tema claro, justamente, que también esta parte no comprende y es en base a lo siguiente. Se ha señalado, dice, de que se habrían realizado modificaciones presupuestarias, pero, en principio, eso no era función de la asesoría jurídica que desempeñaba mi patrocinada. También hace mención a los meses de enero, febrero y marzo, que se habría emitido una opinión técnica, pero, sin embargo, esta opinión ya se habría emitido cuando ya se habría pagado los meses de enero, febrero y marzo. Ahora, la aprobación de la bonificación no señalaba, pues, que se efectúe a través de órdenes de servicio o que la resolución lo ejecute la oficina de abastecimientos. Entonces, justamente esos aspectos es lo que también nosotros queremos entender, porque lo que se está distorsionando es la entrega de una bonificación y quién era, qué oficina lo ha hecho, lo ha hecho en este caso abastecimiento. Entonces, jamás se puede entregar una bonificación a través de órdenes de servicio. Es decir, lo que nos está diciendo es que mi patrocinada, en su calidad, de asesora jurídica del gobierno regional de CUNINF, habría emitido opinión legal y también habría avisado en este caso, pero esa avisación lo hace, pues, en cumplimiento de sus funciones. Ahora, nos indica de que se habría interesado indebidamente por el aspecto de la avisación, pero dentro de sus hechos precedentes o concomitantes y posteriores, no aprecia, en todo caso, que ya estas bonificaciones se venían pagando desde el año 2015 bajo la misma modalidad y a nivel nacional. Entonces, justamente queremos que esa imputación, señor magistrado, sea, pues, ¿no?, una imputación comprensible, a efectos, pues, ¿no?, de que también la defensa pueda realizar una defensa frente a los hechos que se nos vienen atribuyendo. Además, señor magistrado, también se dice que se habría avisado la resolución, pero en la realidad, y de acuerdo a lo que nos ha señalado también, se pagó como prestación de servicio, donde quien dio la conformidad fue la gerencia general regional, o sea, la conformidad al servicio. Es en ese sentido, señor magistrado, lo que nosotros venimos planteando nuestra observación. Doctor Merat, a fin de absolver estas observaciones. Sí, señor, pues, sobre el particular, la Fiscalía considera que los argumentos escrimidos más corresponden a un control sustancial de la acusación fiscal. La Fiscalía considera que se ha cumplido con señalar de manera clara los hechos que son subsumidos en los presupuestos de tipicidad del artículo 399 del Código Penal que reprime el delito de negociación incompatible. Y, básicamente, en este caso, establecer cuál es la condición especial de la gente. La Fiscalía, en el ítem 70 de la página 43, ha cumplido con señalar que la imputación contra Silvia Tixeguamán se realiza en mérito de que ha cometido el delito en su condición de directora regional de asesoría jurídica del Górez Junín. A esto se suma de que también la Fiscalía ha cumplido con señalar cuál es la fecha en la que se ha evidenciado este interés indebido y, en lugar, se ha sostenido que este interés indebido se manifestó el 30 de abril de 2020 en la provincia de Huancayo, contestando con ello con las preguntas aristotélicas para que se pueda establecer o entender la imputación. Ello también, dentro de la tipicidad objetiva, no solamente se requiere de que la Fiscalía cumpla, considerar cuál es la condición especial del sujeto activo, sino el verbo interesarse y también este adjetivo que acompaña, que es el indebidamente y de forma directa. En este caso, la Fiscalía también ha cumplido con señalar que este interés indebido se dio en la contratación de los efectivos policiales Zárate, Villalobos, Mamani, Cáceres y Perales López. También se ha establecido el periodo donde han sido contratados, que es el 1 de enero al 31 de mayo del 2020, y precisamente porque prestaron servicios de resguardo y seguridad al gobernador de aquel entonces, cuando ellos ya habían sido designados por la Policía Nacional del Perú, específicamente el Departamento de Seguridad del Estado, para brindar ese servicio. Y según la tesis de la Fiscalía, es precisamente TIC Seguamán quien tenía conocimiento de ello, y tanto es así que la Fiscalía también, en este item 70 de la página 43, ha señalado, además de evidenciar su conocimiento y voluntad de favorecer estos últimos, al sustentar al informe legal 188-2020, también en normas derogadas, informe que sirvió de fundamento para la emisión de la resolución ejecutiva regional 111-2020, y precisamente esta resolución ejecutiva regional ha servido de fundamento para la emisión de las órdenes en servicio que ya la Fiscalía ha cumplido con detallar en la acusación fiscal. Por ello, es que también la Fiscalía considera que el aspecto de la tipicidad objetiva ha sido, los hechos han sido subsumidos en ellos, se puede apreciar claramente que estamos ante un funcionario público, se ha establecido su relación funcional específica respecto de la contratación. En este caso, es indicar que procede esta bonificación especial, que después se desnaturalizó y se emitió en órdenes de servicios, basado precisamente en esta resolución ejecutiva regional 111-2020. Tanto es así que, de manera clara, también en el punto 71 de la página 43, se ha señalado cuáles son los indicios con los que cuenta la Fiscalía para poder sustentar esta imputación, como es precisamente el informe legal 188 que se ha basado en opinar de manera favorable el otorgamiento de la bonificación, pero esto va más allá incluso, señor magistrado, de la función propia de TICSE y Guamán como director de asesoría legal, toda vez que en su condición precisamente de abogada opina de manera favorable por el otorgamiento de esta bonificación especial, basándose en informe en normas derogadas. Básicamente se ha señalado en el punto A del punto 71 de la página 43, pero también se ha señalado en el punto B de la página 43 del item 71 de que también visó esa resolución ejecutiva regional, nos referimos a la 111, a sabiendas de que estaba sustentada en normas derogadas y que esto fundamentó y conforme lo ha señalado la defensa técnica también en órdenes de servicio de manera retroactiva en el periodo del primero de enero al 31 de mayo, cuando este informe legal ha sido emitido el 28 de abril del 2020, también se ha podido establecer y eso lo ha advertido la defensa técnica. También le contamos con el informe pericial emitido por la Contraloría General de la República, donde evidencia estas irregularidades y además también a que el tipo penal no le exige el perjuicio ascendente a 57 mil 500 en soles. También la Fiscalía cumplió con señalar que normas extrapenales ha infringido la acusada de mención y además ha detallado precisamente que a nivel pericial se ha establecido estas irregularidades conforme a la página 44 y anteriores de la acusación fiscal. Entonces, la Fiscalía considera que el magistrado que sí se ha cumplido con señalar de manera clara en que se ha basado el interés indebido de la señora Tixi Guamán, que se resume pues en la contratación de efectivos policiales que ya venían prestando un servicio por el cual el Estado ya les venía pagando mensualmente. Solicitamos el magistrado se declarar enfundado este control formal. Gracias. Vamos a pasar a tener en cuenta los puestos para resolver. Doctor Potosí, respecto a su patrocinado, ¿alguna observación? Ninguna observación, señor juez. Doctor Cajachagua. Ninguna observación, doctor. Gracias, señor magistrado. Con su venia, señor magistrado. Señor magistrado, estando que estamos en un sistema mixto de audiencias y que los abogados se pronuncian oralmente respecto a lo que han presentado por escrito, esta defensa no va a presentar ninguna observación formal en base a que no se ha contestado la referencia acusatoria. Gracias. Gracias. Estando a las observaciones formales de la acusación, este despacho va a admitir la siguiente resolución. Resolución, le pones una resolución, si el especialista Juan Cayo, 30 de julio del 2024. Autos, vistos y oídos, el requerimiento de acusación presentado por el primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Junín, en contra de Vladimir Roy, Serrón Rojas y otros como presuntos autores de los delitos de corrupción agravada y otros en agravio del Estado representado por la Procuraduría Pública de Corrupción de Junín, así como las observaciones formales realizadas por los abogados de la defensa, además de las aclaraciones realizadas por el acto del Ministerio Público, las audiencias en esta audiencia y las audiencias que anteceden. Y considerando primero, de conformidad al acuerdo plenario 6-2009-116, la acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público, que promueve en régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública. Mediante la acusación, la Fiscalía fundamenta y deduce la pretensión penal. Esto es la petición fundamentada dirigida al órgano judicial para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que se afirma que se ha cometido. La Fiscalía, como se sabe, en virtud del principio de ilegalidad y obligatoriedad, está obligada a acusar cuando las investigaciones ofrecen bases suficientes sobre la comisión de un hecho punible atribuido a la imputada. Punto seguido, la acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez y que corresponde a controlar al órgano judicial con independencia de los presupuestos procesales cuya ausencia impide al órgano judicial entrar a examinar el fondo de la pretensión. La acusación fiscal debe expresar de un lado la legitimidad activa del fiscal como tal, cuya intervención solo es posible en los delitos de persecución pública. Y la legitimación pasiva del acusado, quien desde el derecho penal debe tratarse no solo de una persona física viva, sino que ha debido ser comprendida como imputado en la etapa de instrucción o investigación preparatoria, y por ende estar debidamente individualizado. De otro lado, desde la perspectiva objetiva, la acusación fiscal ha de respetar acabadamente los requisitos objetivos referidos a la causa de pedir fundamentación fáctica, fundamentación jurídica y la petición de una concreta sanción penal. Segundo, escuchado el requerimiento del representante del Ministerio Público, ha traído a colación a este despacho, juez de la investigación preparatoria, la imputación hasta de 10 hechos en contra de los ahora acusados. Las mismas que ha precisado, en primer lugar, los datos de identificación a cada uno de los acusados. Ha señalado, además, la relación clara y precisa de los hechos que le atribuye a cada uno de los acusados con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. De igual manera, ha señalado los elementos de convicción en que respalda su acusación penal, el grado de participación que le atribuye a cada uno de los acusados, la pretensión punitiva que espera alcanzar una vez concluido el proceso. A su turno, el abogado de la Procuraduría ha sustentado su pretensión civil respecto a los hechos en materia de imputación. Todo ello se puede objetivizar del requerimiento de acusación presentado con fecha 28 de febrero del 2024 y las audiencias oralizadas en el presente proceso. Tercero, sin embargo, en uso irrestricto de su derecho de defensa, los abogados de los acusados Vladimir Roy Serrón Rojas, Carlos Wilfredo Zárate Villalobos y Silvia Carmen Dixeguamán han mostrado observaciones formales a esta acusación. Las mismas que se pueden resumir de la siguiente manera. En primer lugar, el abogado del acusado Vladimir Roy Serrón Rojas señala que el representante del Ministerio Público al momento de limitar los hechos de la imputación concreta en contra de su patrocinado no ha sido objetiva ya que el adaptante del Ministerio Público se ha limitado a describir actos administrativos los mismos que no contemplan ninguna consecución de algún ilícito penal imputado por el trato del Ministerio Público. Por lo que en los relatos fácticos ha señalado varias fechas y de manera indistinta se habrían producido los actos de concertación. No se ha cumplido con señalar una comprensión temporal de los hechos por parte del ministerio público específicamente en el tema del hecho penal relevante para el ilícito penal que se le atribuye a su patrocinado considerando que el adaptante del Ministerio Público debe subsanar estas observaciones formales y realizar este relato fáctico teniendo en consideración el ilícito penal imputado a su patrocinado. Punticoma por otro lado el abogado de Zárate Villalomos ha manifestado su observación respecto al delito que se le atribuye a su patrocinado ya que considera que la consumación de este delito es instantánea y que las fechas de consumación del delito por parte de su patrocinado no se encuentran debidamente delimitados por el restante del Ministerio Público debiendo en todo claso realizar estas aclaraciones en forma escrita. Punticoma por último respecto a la acusada Silvia Carmen Tixi Guamán refiere que no se encuentran debidamente establecidos los hechos en materia de imputación en contra de su patrocinado hace referencia que desde hace mucho tiempo incluso antes de que su patrocinado ejerza dicha función se venía otorgando este pago imputado por el representante del Ministerio Público y que no era parte de su función realizar o dar estas conformidades a estos servicios en todo caso debe establecerse que la visación de una determinada resolución lo ha realizado en ejercicio de su derecho perdón, en el ejercicio de sus funciones que desplegaba dentro de la entidad agraviada señalando que estos aspectos deben ser aclarados por el plante del Ministerio Público punto seguido en esta audiencia en la audiencia anteriores en esta audiencia el plante del Ministerio Público ha señalado como pretensión que se debe desestimar estas observaciones formales ya que del propio requerimiento escrito así como lo realizado en la presente audiencia se ha cumplido con señalar los hechos materia de imputación a cada uno de los acusados quinto de lo observado y lo replicado y lo absuelto por el representante del Ministerio Público se puede extraer del propio requerimiento de acusación respecto al acusado blarimirlo y cerrón rojas quien se le imputa el hecho número uno por el delito de colusión agravada el replicado del Ministerio Público ha cumplido con señalar en forma específica cuál sería el hecho que se le atribuye a este acusado es así que señala en el acápice catorce que conforme a los hechos expuestos existe certeza de que en los primeros días de enero de dos mil diecinueve en la provincia de Huancayo el acusado blarimirlo y cerrón rojas en su condición de gobernador del gobierno regional de junín perdón área usuaria interviniendo directamente por razón de su cargo mediante concertación con el acusado Carlos Bufio Zárate Villalobo defraudaron patinomialmente al estado gobierno regional de junín por tanto se concertaron para que se produzca la contratación ilícita de este de Mamánica Aceres y de Perales López quieren brindar el servicio de seguridad y resguardo al gobierno regional de junín para lo cual se emitió de manera ilícita una serie de órdenes de servicios con conocimiento de que la Policía Nacional de Perú venía asumiendo el pago mensual de dichos efectivos policiales designados para que se brinden seguridad y resguardo de dicha autoridad como se puede advertir del propio texto imputado por el autor del ministerio público se extrae los hechos en materia de imputación en contra de esta acusada los cuestionamientos que hace el abogado de la defensa en cuestionar las fechas que posiblemente se habrían realizado los hechos en materia de imputación por parte del ministerio público se encuentran debidamente consignados en este requerimiento de acusación en materia de pronunciamiento tanto en sus circunstancias precedentes con comitantes y posteriores de considerar el abogado que son solamente relatos administrativos más no de contenido ilícito o penal este aspecto deberá ser en todo caso evaluado en una etapa posterior al control formal de la acusación ya que de éste se advierte y se extrae en los hechos en materia de imputación en contra de su patrocinado punticoma con relación al abogado del acusado Carlos Guilfero Zárate Villalobos en cierto extremo del debate de la observación de parte del abogado de la defensa se ha advertido ciertas precisiones por parte del ministerio público conforme se han hecho constar en acta de la audiencia realizada con fecha 10 de julio del 2023 donde el representante del ministerio público ante las observaciones realizadas por el abogado de esta parte de la defensa ha establecido que el acto colusorio sería el acuerdo con el señor Zárate para la contratación de Mamán y Perales y la consumación sería con la emisión del comprobante de pago 227 conforme el reptante del ministerio lo ha reproducido en la audiencia antes mencionada específicamente en el minuto 12.38 perdón en horas 12.38 de la tarde donde el reptante del ministerio público al realizar la dúplica correspondiente a las observaciones del abogado de ofensa realizó estas aclaraciones las mismas que deben ser entendidas como subsanadas y precisadas ya que el artículo 352 del código procesal penal establece que el reptante del ministerio público durante el debate del control de acusación puede realizar aclaraciones precisiones que no incidan en lo sustancial de la acusación y debiéndose entender en este extremo que la acusación ha sido aclarada con relación a este acusado por último con relación a la acusada silvia carmen tixeguaná el abogado de la defensa reclamaba la imputación concreta en contra de su patrocinada pero producida por actos de irresponsabilidad que introdujo al momento de cuestionar la acusación por parte del representante del ministerio público los hechos se encuentran en contra de su patrocinada se encuentran debidamente delimitados en el en el capítulo 70 de la acusación donde se le imputa en calidad de o en su condición de directora regional de asesoría jurídica del gobierno regional de Cusnín habría eh se habría interesado el 30 de abril del 2020 mediante las órdenes de servicios de los efectivos policiales Zárate Villalobos Román y Cáceres y Perales López dentro del periodo 1 de enero al 31 de mayo del 2020 para que presten servicios de resguardo y seguridad al gobernador por cuanto tenía conocimiento de que estos últimos fueron designados por la unidad de seguridad del estado para brindar dicho servicio advirtiendo el conocimiento y voluntad de favorecer a estos últimos al sustentar su informe legal número 188 2020 con normas derogadas habiendo vulnerado con este accionar sus funciones establecidas en la cápita A, B, C, D, I, E, F el artículo 54 del reglamento de funciones del gobierno regional de Junín como se puede advertir se cuenta debidamente sustentada la imputación en contra de esta acusada si bien el abogado de la defensa señala que estos pagos se realizarían hace 15 años de que su patrocinada asumió las funciones estos son aspectos de irresponsabilidad que deben ser sustentados en la etapa procesal correspondiente además de que la avisación es un acto de su función obviamente conlleva establecer una causa de exil de irresponsabilidad que alega también el abogado de la defensa que debe ser también evaluada en una etapa posterior advirtiendo este despacho que efectivamente el resultante del misterio público ha cumplido con establecer los hechos concretos imputados a su patrocinada sexto manera de conclusión este despacho advierte que el requerimiento de acusación cumple con las exigencias establecidas en los artículos en el artículo trescientos cuarenta y nueve del código procesal penal debiéndose dictar el auto la resolución declarando formalmente saneada esta acusación penal por todas estas consideraciones vamos a declarar infundada las observaciones formales realizadas por Vladimir Royce por los abogados del acusado Vladimir Royce Ron Rojas y Tilvia Carmen Tixeguaman segundo declarar fundada en parte las observaciones realizadas por el abogado de la defensa de Carlos Wilfredo Zarate Villalobos debiéndose entender la subsanación conforme lo descrito en la presente resolución tercero declarar formalmente saneada esta acusación penal en contra de hecho número uno por el delito de colusión agravada delito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo trescientos ochenta y cuatro en contra de Vladimir Royce Ron Rojas en calidad de autor y Carlos Ulfredo Zarate Villalobos en calidad de participio necesaria hecho número dos delito de negación incompatible delito previsto y sancionado en el artículo trescientos noventa y nueve del código penal en contra de Mercedes Irene Carrión Rojas perdón Carrión Romero William Acosta Laimito y David Moisés Llanco Flores en calidad de autores en agravio del estado representado por la Procuridad Pública Anticolución de Junín Hecho número tres colusión agravada en contra de Loli Wilder Herrera Laval calidad de autor y Edwin Mamani Cáceres en calidad de participio necesario de la comisión del delito contra la administración pública en la medida de colusión agravada delito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo trescientos ochenta y cuatro del código penal en agravio del estado representado por la Procuridad Pública Anticolución de Junín Hecho número cuatro en contra de Loli Wilder Herrera Laval en calidad de autor e Irineo Rodolfo Perales López en calidad de partícipe necesario de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada delito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo trescientos ochenta y cuatro del código penal vigente al momento de la comisión de los hechos en agravio del estado representado por la Procuridad Pública Anticolución de Junín Hecho número cinco en contra de Fernando Orihuela Rojas en calidad de autor de delito contra la administración pública en la modalidad de negocio incompatible delito previsto y sancionado en el artículo trescientos noventa y nueve del código penal vigente al momento de la comisión de los hechos en agravio del estado representado por la Procuridad Pública Anticolución de Junín Hecho número seis en contra de Silvia Carmen Tixe Guamán calidad de autora del delito contra la administración pública en la modalidad de negocio incompatible en agravio del estado representado delito previsto y sancionado en el artículo trescientos noventa y nueve del código penal Hecho número siete en contra de Marcos Domingo Sarabi Alvarado Luis González Martínez Guamán y Cleber Ricardo Untiveros Lazo en calidad de autores del delito contra la administración pública en la modalidad de negocio incompatible delito previsto y sancionado en el artículo trescientos noventa y nueve del código penal en agravio del estado representado por la Procuridad Pública Antiproposición de Junín Hecho número ocho contra Cleber Ricardo Untiveros Lazo en calidad de autor y Stalin Josep Aliaga Ortega en calidad de partícipe necesario de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada delito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo trescientos ochenta y cuatro del código penal en agravio del estado representado por la Procuridad Pública Anticorrupción de Junín Hecho número nueve en contra de Edwin Mamane Cáceres calidad de autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica en agravio del estado representado por la Procuridad Pública Anticorrupción de Junín Hecho número diez en contra de Carlos Wilfredo Zárate Villalobos calidad de autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación uso de documento público falso delito previsto y sancionado en el artículo cuatrocientos veinticinco diecisiete del código penal en agravio del estado representado por la Procuridad Pública Anticorrupción de Junín Segundo se da por concluido el control formal de esta acusación penal tercero se dispone pasar al control sustancial de la acusación siempre y cuando las partes han presentado su recurso medio técnico de defensa en el plazo que establece la ley se pregunta al señor fiscal alguna observación al autor que declara saneada la acusación ninguna señor magistrado alguno de los abogados algún algún aspecto respecto a la solución de saneamiento procesal señor magistrado si me permite al amparo del artículo cuatrocientos quince código procesal planteamos el recurso de reposición escuchamos otro muchas gracias señor magistrado señor magistrado usted ha resuelto la etapa de control formal de la acusación declarando infundada nuestras observaciones sin embargo y tal como lo prevé el propio código procesal penal se debe de indicar lo que esta defensa considera que hubo existió un error al momento de resolver el pedido usted está indicando de que en relación a la imputación clara y concreta se habría cumplido la imputación clara y concreta en contra del patrocinado y lo dice de manera expresa que esto se habría cumplido por cuanto en la acusación se habría referido que existe certeza que en los primeros días de enero de dos mil diecinueve en la provincia de Huancayo el acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas en su condición de gobernador regional de Junín Vario Suari interviniendo directamente por razón de su cargo mediante concertación con el con el acusado Carlos Wilfredo Sárate y Villalobos defraudando patrimonialmente al estado gobierno regional de Junín por cuanto concertaron para que se produzca la contratación y lista este último de Mamani Cáceres y Perales López quienes le daban servicio de seguridad y resguardo del gobierno regional y continúa la lectura dice que se habría cumplido a cabalidad con la indicación de los hechos imputados a mi patrocinado pero sin embargo nosotros consideramos que esto no es tan correcto porque de la lectura de la propia circunstancia concomitante de la que usted parte dice luego dice por cuanto dice contratación responde a la manifiesta cercanía entre Cerrón Rojas y Sárate Villalobos manifestando el pacto penal el 24 de enero del 2019 con la emisión de la resolución ejecutiva regional 125 suscrita por el acusado Cerrón Rojas es decir solo esa parte de la actuación es tan completamente contradictorio porque dice los primeros días de enero no se sabe cuándo pero luego dice este pacto penal se ha manifestado el 24 de enero con la emisión de la resolución ejecutiva entonces la pregunta es ¿dónde se produjo la supuesta concertación? en los primeros días de enero en el que mi patrocinado supuestamente sobre la base de la test de la fiscalía habría acordado habría pactado indebidamente con sus coacusados los primeros días de enero o el 24 de enero cuando se suscribe la resolución ejecutiva regional es decir con la los primeros días de enero 24 de enero los primeros días de enero para que se emitan órdenes de servicio o 24 de enero cuando se suscribió una resolución ejecutiva regional y esto es tan contradictorio ya en el propio barro es tan contradictorio que un relato como lo vuelvo a sostener un relato fáctico administrativo sí es posible hablar de fechas tiempos pero ¿qué ha dicho el TC recientemente? que no porque se apele a la prueba indiciaria los hechos tienen que ser completamente vagos la imputación tiene que ser concreta para podernos defender de manera concreta ¿qué sucede si esta defensa plantea el sobreseguimiento por los primeros días de enero y no tiene en consideración de que también se habría manifestado el pacto penal el 24 de enero entonces diríamos ah bueno usted está hablando de los primeros días de enero entonces infundada o fundada y luego el fiscal dirá no no pero el pacto penal se manifestó el 24 de enero entonces bajo la teoría del delito que da luz a la interpretación correcta de los tipos penales y por tanto de los hechos imputados el delito de colusión se consuma con el pacto penal entonces esto es tan 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 contradictorio aún más cuando echamos mano y en todo caso exijo que su juzgada se pronuncie por qué no por qué no es de recibo decir que y lo que se manifiesta también en la propia disposición de crimen acusatorio que la contratación en todo caso la emisión de la orden telefónica a través del cual se le asigna el resguardo policial a mi patrocinado ni siquiera son los primeros días de enero ni el 24 de enero es el 30 de diciembre de 2018 como consecuencia de la resolución que lo declara ganador como gobernador del gobierno regional de Junín es decir o sea pactó con posterioridad a cuando la policía ya le haya asignado a estas personas como resguardo personal y acá hace referencia que se asigna el resguardo policial a solicitud del doctor Vladimir Serrón entonces hay tantas fechas y tantos momentos de las que uno podría intuir cuándo se habría propuesto la colusión y le digo esto señor magistrado con el absoluto respeto al principio de imputación concreta y el derecho de defensa material nadie se puede defender de un relato que en todo momento porque aparece concertación porque aparece concertación porque aparece concertación había un pacto colusorio el tribunal constitucional recientemente ha indicado que no solo se tiene que decir sino cómo dónde de qué manera cuál ha sido la consecuencia de la infracción del deber objetivo de cuidado que generó en esta infracción que produjo el pacto colusorio con afectación o sin afectación del patrimonio estatal de modo tal que nosotros no consideramos de que la acusación ya siquiera con el relato que usted ha indicado cumple con la garantía del derecho de defensa material ¿por qué? porque parece haber dos fechas y dos momentos es con la los primeros días de enero con la emisión de órdenes de servicio o es con la veinticuatro de enero con la resolución la firma de una resolución ejecutiva regional y si fuera así entonces ¿cómo es que siendo ya habiendo sido ellos designados el resguardo y también se dice que es que se habría producido en los últimos días de de diciembre de dos mil dieciocho cuando mi patrocinado solicita resguardo policial e indica y solicita a la y es autorizado está el resguardo policial por parte del coronel Carlos Fúñiga Saavedra jefe de la región policial entonces hay varias fechas y varios momentos en todo caso justamente la razón de ser del control formal es para que quede clave de manera categórica sin duda alguna sobre qué hecho se va a ofrecer la defensa técnica porque hay tantas fechas tantos momentos que le han colocado frase de concertación y por ejemplo dice se ha manifestado por la cercanía entre las concertaciones porque son cercanos porque le solicitó a la policía y la policía le entregó porque se suscribió órdenes del servicio a una resolución ejecutiva regional de modo tal que tal como señala el 415 señor magistrado solicitamos que se reexamine la decisión reexaminar esta decisión se declare fundada la observación formal y como lo hemos sostenido desde el primer momento se precise de qué manera cuándo cómo se produjo la colusión porque aquí lo que se está imputando a mi patrocinado es un delito de colusión y lo que se está sometiendo como tesis de 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 la imputación fáctica es un relato de muchas fechas y muchos hechos que por todos esos hechos no podríamos defendernos y cuando es contradictoria más aún cuando tiene momentos y etapas administrativas diferentes más aún en todo caso se exige que se precise para ejercer la defensa con la mayor opción y de cara lo que usted mismo ha dicho si pasa la siguiente fase sea la siguiente fase que se discuta de manera óptima los hechos que se atribuyen mi patrocinado muchas gracias doctor señor fiscal le correa mostralado dicha solicitud de reposición muchas gracias señor magistrado la fiscalía promueve como pretensión que se declare injungado el recurso de reposición interpuesto por la defensa técnica de Sarrón Rojas por los siguientes fundamentos señor magistrado ya sería irrelevante que la fiscalía cite libertas casaciones de la corte suprema en lo relacionado a delitos clandestinos y dentro de estos a los delitos de corrupción de funcionarios por ello es que la fiscalía considera de qué pacto colusorio que se dio entre el acusado Cerrón Rojas y el acusado Zarate Vía Lobos se dio en los primeros días de enero del año dos mil diecinueve basado precisamente en la inferencia que se ha realizado de los indicios con los que cuenta la fiscalía para poder establecer los hechos segundo la fiscalía entiende a nivel de la acusación fiscal de que no existe contradicción al momento de que la fiscalía señala en su acusación fiscal casi en la parte infine del ítem catorce de la página dieciséis en la que señala que se manifiesta el pacto colusorio ya con un acto administrativo concreto objetivo cuando se emite la resolución ejecutiva regional ciento veinticinco dos mil diecinueve y eso la fiscalía considera que es un indicio probado porque esta resolución ejecutiva regional está basada en normas derogadas y además de la cercanía que existe entre cerrón rojas y zarate vía logos pero para básicamente el entendimiento de la imputación que se realiza es que el pacto colusorio realizando esta inferencia en mérito de esta técnica de la valoración de la prueba por indicios la fiscalía ha establecido que esta concertación se dio en los primeros días de enero de dos mil diecinueve vuelvo a repetir que esto no debe confundirse cuando se manifieste este pacto colusorio ya de manera tangible y esto ha sido precisamente cuando se emite la resolución ejecutiva regional ciento veinticinco dos mil diecinueve del veinticuatro de enero del dos mil diecinueve cuando ya se ha sustentado que conforme al control específico emitido por la Contraloría General de la República se ha basado en normas derogadas y además de que ese pago que se iba a realizar a favor de los efectivos policiales no correspondía o en todo caso resumir de que se encontraba prohibido por ley la fiscalía considera que el relato establecido en la página 15 y 16 precisamente circunstancias concomitantes no existe contradicción finalmente señor magistrado la fiscalía considera que cada parte procesal tiene su propia visión perspectiva o interpretación de su teoría del caso sin embargo la fiscalía considera que cuando se ha plasmado la hipótesis del ministerio público en la página 15 y 16 de manera resumida no existe contradicción en las fechas señaladas reiteramos de que se declara infundado el recurso de reposición eso es todo señor magistrado derecho a réplica doctor sí muchas gracias empezaré por lo último no estamos diciendo que exista contradicción en fechas estamos diciendo que existe contradicción en lo que se imputa porque el delito de colusión en todo caso el delito de colusión es un delito de ejecución instantánea entonces tendría que imputarse un hecho en un momento dado tiempo y espacio un momento dado pero lo que está diciendo el fiscal en requerimiento acusatorio es que dice existe certeza que los primeros días de enero de 2019 y está diciendo que su certeza esta certeza tiene como indicio lo que ha sucedido el 24 de enero entonces si esto fuera así entonces hay una contradicción porque lo que nos está manifestando es como si el delito de colusión fuera un delito continuado permanente es decir que inició el primero los primeros días de enero y trasfuntó el pacto colusorio hasta el 24 de enero y esto esto no está claro porque dice que los primeros días de enero habría producido el pacto colusorio pero se habría manifestado la pregunta es un delito se manifiesta o sea un hecho se manifiesta los hechos se consuman se consuman y siendo el delito de colusión un delito de conmoción instantánea o en todo caso quizá el ministerio público tenga otra versión pero no es todo esto señor magistrado porque el código procesal penal en el 349 dice los hechos relatados con precedentes con comitantes y posteriores y vuelvo a decir que ha sucedido porque solo para efectos didácticos dice el código procesal penal legislador procesal precedentes con comitantes y posteriores el hecho precedente contiene un acto colusorio que también el fiscal dice que se ha producido es decir que ya el 30 de diciembre y patrocinado a través de la comunicación de orden telefónica que realiza Carlos Zúñiga Saavedra jefe de la región policial junín ya da respuesta a la solicitud y la asigna resguardo policial esto es el resguardo policial no se produce en los primeros días de enero se produce los últimos días de de diciembre del 2018 y eso entonces no puede alejarse y y no ser comprendido como todo un proceso de un relato fáctico atribuido a mi patrocinado y vuelvo a reiterar nosotros entendemos de que cuando se dice manifestándose se está intentando decir que que esto sería un delito de elección permanente instantáneo continuado esto no es tan claro y y por eso es que para consideramos que para pasar a la siguiente fase debe aclararse este punto muchas gracias derecho a réplicas doctor señor fiscal sí señor magistrado solo agregar que la fiscalía considera que no se puede volver a aperturar el control formal de la legislación fiscal a través de la reposición básicamente la defensa técnica no ha señalado cuál es el terror manifiesto por el cual el órgano jurisdiccional debería en todo caso dejar sin efecto su resolución del control formal pero también la defensa técnica señor magistrado se ha referido al delito de colusión agravada y precisamente la fiscalía para realizar esta imputación contra el acusado Cerrón Rojas ha tomado en cuenta lo que señala la Corte Suprema como por ejemplo lo que señala el recurso de casación 1678 2022 Piura cuyo ponente ha sido el doctor César San Martín Castro solo que dar una lectura al fundamento sexto de la casación en mención cuando señala precisamente lo que la defensa técnica indica para la fiscalía de manera errónea ya que la misma Corte Suprema ha señalado que respecto del delito de colusión agravada que se trata de un pacto dual que es un elemento determinante del delito la concertación como el inicio de ejecución del delito pero la consumación se dará en el momento en que el acuerdo de ejecución sea lo suficientemente graves como para poner en peligro lesionar el bien jurídico señala reglón seguido el delito de colusión agravada es instantáneo y así lo señala la defensa técnica aunque sus efectos perduren en el tiempo y además es un delito especial propio de infracción de deber en cuya virtud el tipo delictivo recoge la vinculación de la gente con un deber institucionalizado es precisamente que la fiscalía partiendo del criterio de la Corte Suprema en lo que respecta de la colusión agravada en esta casación repito cuyo ponente es el doctor César Martín Castro ha construido su imputación por ello si estamos ante un delito de comisión instantánea como la posición que ha adoptado la Corte Suprema y cuyo precisamente y sus efectos perduran en el tiempo señor magistrado en este caso porque básicamente lo que la fiscalía ha imputado es que previamente se dio la concertación y esto fue con la finalidad de defraudar patrimonialmente al Estado sus efectos han perdurado en el tiempo por eso es que para la fiscalía la concertación se dio los primeros días de enero del año que nos he hecho mención nos referimos al año dos mil diecinueve y esto se ha perdurado en el tiempo precisamente con las órdenes de servicio que se han emitido durante el tiempo que han sido contratados por segunda vez los efectivos policiales por ello la fiscalía considera que no existe la contradicción desde el aspecto que enfoca la defensa técnica ¿no? por ello reiteramos señor magistrado y estamos de acuerdo con la decisión del órgano jurisdiccional reiteramos nuestra pretensión señor magistrado gracias vamos a tener en cuenta lo expuesto por las partes siendo el recurso de reposición un aspecto que el juez deba revisar o reexaminar su propia resolución este despacho considera necesario realizar dicho reexamen para una posterior sesión de la audiencia de control de acusación por lo que a fin de analizar ello vamos a disponer la reprogramación de la presente audiencia para ser continuada señorita especialista miércoles catorce de agosto miércoles catorce de agosto del dos mil veinticuatro a horas nueve de la mañana dándose por notificado todas las partes con los mismos premios de ley dictadas audiencia anterior sin antes señalar que la resolución de la reposición será notificada con anterioridad a la realización de la audiencia reprogramada conforme señor fiscal conforme señor magistrado doctor espinoza sí doctor pido se nos notifique las actas tanto de esta audiencia la anterior audiencia y también los audios por favor para hacer la defensa que corresponde listo doctor cita especialista se les remite las 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 audiencias los audios perdón las actas actas y audios por favor doctor doctor disculpe respecto a los audios ya existe un procedimiento para requerirlos en este caso el área informática en la página web del poder judicial está colgado el formato por el cual se deben requerir los audios y respecto a las actas doctora se le puede notificar esta acta doctor no sé si pueda apuntar el acta anterior por favor necesito las actas doctor porque ahí es importante acaba de resolver hoy día su despacho de que la de que la acusación estaría subsanada con lo que habría relatado y eso está formulado en el acta y esa que es indispensable para poder hacer la defensa entonces no es que se podría pedimos que se nos notifique las actas por favor no estamos hablando de notificación estamos hablando de remitir una copia nada más porque obviamente la notificación de la resolución se da en el acto mismo claro que sí está bien las actas doctor necesitan por favor si te especialista se remite las actas a sus casillas electrónicas creo que cada vez que se manda en link ahí creo que se agrega las actas anteriores ¿no es así? no doctor eso es en caso de los videos a veces se duplican los videos y se manda por un tema de link sin embargo las actas están en el SIG como le digo voy a ver si es que se puede apuntar a esta el acta de inicio de esta audiencia ya por favor le envía sus correos de los letrados las actas correspondientes doctor doctor Reynoso sí señor magistrado solicito que en los sucesivos se me notifique el link de las audiencias al correo electrónico que voy a señalar en la casilla de mensajes por favor a ver usted si señor juez solamente para para solicitarle también las actas me imagino que se le enviará a todos los abogados no solamente a quienes han hecho las observaciones formales obvio doctor no las actas le solicito por favor si también me envía una copia gracias doctor Reynoso usted es abogado de la procuraduría señor magistrado por el actor civil actualízalo el sistema por favor cita especialista respecto a la a las de la procura problema señor juez le solicitaba también copia de las actas que no solamente se le envía a los abogados que han hecho las observaciones formales sino también a esta parte que que va a ser uso de algunos argumentos plasmados en las actas gracias conforme al ordenado vamos a dar por concluido esta audiencia gracias que tengan buenas tardes esta audiencia va a concluir buenas tardes buenas tardes señor juez buenas tardes con todos permiso buenas tardes con todos gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes